Musato 30 30 32 33 34 37 37 38 39 39 40 40 41 42 Va Musato Va Va Musato Va Son fachares son y va Son fachares son y va Va Musato Va Con mi que se ensalaba Con mi que se ensalaba Música Remusato, enamorado, cerca de esos chitalinas No le acata, no le abete, era cerca para un toto De Musato, enamorada, cerca de esos chitalinas De la cata, en compañía, de que abaca te socia Va, Musato, va, Musato, va Va, Musato, va Son pa' ya les o' mi va Son pa' ya les o' mi va Va, Musato, va Con a mi que se ensala, va Con a mi que se ensala, va Va, Musato, va Son pa' ya les o' mi va Son pa' ya les o' mi va Va, Musato, va Con a mi que se ensala, va Con a mi que se ensala, va ¡Vá, musato! ¡Vá, musates! ¡Vá, musates! ¡Vá, musates! ¡Vá, musato! ¡Vá, musato! ¡Vá, musato! ¡Vá, musato! ¡Vá!